Con 16 equipos se inauguró la edición 2016-2017 de la Copa Chirripó, una edición donde esperan un gran rendimiento deportivo y por consiguiente un espectáculo para las diversas comunidades. La décima edición del campeonato de Copa Chirripó, este año, bueno hoy una inauguración, bastante fresco el día, verdad, pero importante, y somos patrocinadores del evento y somos también los que llevamos lo que es la logística del campeonato. Hoy tenemos 16 equipos acá, 8 partidos, y es importante que la gente sepa que toda la información del comité de este campeonato va a estar en el face del Comité Cantonal de Pérez de León y ahí van a tener la información al día. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que buscar la manera de hacer un buen espectáculo con los equipos. Prácticamente nos hemos propuesto a que hubiera un grupo bonito porque va a finalizar con la carrera del Chirripó del año que viene, verdad, que es el 25 de febrero, verdad, si Dios quiere. Para las comunidades el espectáculo está asegurado dentro de un evento que cumple la década desde que apareció en el calendario deportivo del Cantón. Para la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas ya el evento es todo un éxito. Cada oportunidad es importante, la comunidad podría tener tres o cuatro partidos, según como salga el calendario, pero sí es importante que la gente va a tener la oportunidad. Siento que para nosotros es un éxito máximo que estamos apenas, con muy poco tiempo que iniciamos, apenas hace mes y medio que recibimos nosotros y hemos tenido que correr bastante para ver hoy el resultado. Hay que buscar reunirse mucho, buscar alternativas y hoy vemos un fruto para mí muy exitoso, verdad. La Copa Chirripó se juega en tres fases. Sí, no, es una primera fase y una segunda fase y una tercera fase. No hay dos vueltas, sino una primera fase que es eliminatoria, después viene la clasificación de los primeros cuatro de cada grupo y después viene la semifinal. Así es el sistema del campeonato porque el campeonato tiene fechas definidas. Es hoy hasta el 26 de febrero, no tenemos más tiempo para hacer el campeonato. Para miembros de los equipos, esta copa es beneficiosa no solo en lo deportivo, sino en lo económico para las comunidades. Pues es un torneo que ayuda mucho a la zona de acá, a la parte de Chirripó. Le da mucho turismo, por así decirlo. O sea, implementa mucho, a la gente le gusta mucho venir a ver los partidos y mueve mucho la economía de los pueblos. Un torneo bastante bonito, bastantes equipos, muy competitivos. Esperemos en Dios que a como comienza, así termine, ¿verdad? Porque a veces se complica un poquito, pero esa es la esperanza de todos nosotros. Es un gran torneo y esperemos que tanto la comisión como nosotros los equipos salgamos bien al final del torneo. La Copa Chirripó terminará el 26 de febrero de 2017, un día después de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. ¡Gracias!